Goldman. Y sí, Coqui, además de estar bien fresquitos con este día caluroso, te digo que tenemos una salida laboral rápida. Aprende un nuevo oficio en nada más que 10 clases y sin moverte de tu casa. Isaias Goldman, el especialista cursos y capacitaciones de refrigeración a distancia. Date una vuelta por nuestra casa en Burnless Skinner, Pringles o por isaiasgoldmansa.com. Yo no voy a decir, Isaias, que quiero hacer ese curso. Yo en un show de Luisa que tuvimos en verano, que si Dios quiere, te presten atención porque parece que se viene Fernego Gogi en verano. Yo armé la electricidad, encargué dos arañas. Sí, no me digas. Yo encargué las arañas de hierro, un crack el tipo, ya le había pasado el contacto. Esas que vienen con las bombitas que simulan velitas. Y yo armé toda la conexión eléctrica de la lámpara con el dimmer, donde uno podía subir y bajar la intensidad. Anita compró pétalos de flores de imitación. Y me tiraba los pétalos de flores en el escenario antes de arrancar. Poníamos velitas, estas que se compran, estas velitas chinas que se prenden, que son a pila, que simulan ser velitas, obvio, porque en el teatro no está permitido usar fuego. Así que era un coqui íntima hermoso. Este año va a ser más que íntima, va a ser Fernego Gogi, va a ser. No íntimo, va a ser íntimo. La gente se puede tomar una cervecita, un Fernecito, comer una pizza, no vamos a adelantar mucho más. Bueno, vos sabés que justamente cuando vos estás en tus shows, todo el tiempo estamos ahí con el celo, filmando. A veces nos perdemos disfrutar un show porque estamos con el celular, filmando, filmando. Pero claro, pero hay que tener cuidado también. Esto es trágico. De hecho, en otros países han hecho sendas como peatonales con iluminación y todo para la gente que va mirando su celular. Mira por abajo como un camino hecho. Está estudiado, digamos que la vista puede ir viendo la persona por donde puede ir caminando. Ahora, esta chica, gente, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas con el Pokémon Go? Cuando salió esta aplicación para ir cazando Pokémon, un chico se murió, fue atropellado por un auto, por ejemplo, porque iba ahí tratando de cazar a Pikachu. Esta chica estaba parada en el andén, ahí estamos viendo la imagen esta de Rimmie, parada en el andén de subte en Buenos Aires, si no me equivoco. Sí, claro. Estaba en Madrid, en el metro de Madrid. Y bueno, en eso la empresa dio a conocer un video, porque las cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer se cae a las vías del tren por ir mirando el celular. Claro, si uno ve la imagen, ella está mirando el celular y como para el tren, pero del andén, del frente, su vista le hace creer que está parado el tren que se tiene que tomar ella. Entonces ella va caminando, se imagina que está la puerta abierta y cae al andén y encima venía justo. Claro. La verdad, mira, la pasajera estaba esperando sentada. Esto que decís, se paró sin mirar, sin levantar la vista y afortunadamente esto no fue una tragedia. La viajera está bien, tuvo sí algunas heridas, porque la verdad que cayó de bastante altura y la situación de alguna manera podría haber sido una tragedia. Hay que tener mucho cuidado, Coquita. ¿Sabe quién nos está escuchando y ha escuchado todo el programa desde San Francisco? Me acompañaron a través de la app, tú ni nuestro querido amigo, el amigo de Hernán Domínguez. Pero para, dice 8 kilómetros, porque él los otros días me escribe, me dice, Flá, yo salgo a correr, salgo a correr, salgo a caminar, me pongo los auriculares y ustedes me acompañan, en este caso, en 8 kilómetros. Nos ha mandado las fotitos con los auriculares, salió a caminar, claro, para quemar, querido, todo el alcohol que se bebió el viernes en Patio Burgués. Ah, también estuvo el viernes. ¿Usted sabe una cosa? Pasó a buscarlo a Domínguez y se fueron sin rumbo. ¿A dónde se nos llevó? No sé, eran las 4 de la madre. Ah. Ay, papá. Mamá de la madre, mamá de la madre que Bolívar no sabe lo que se fue. Le mandó un beso, qué lindo. Qué lindo, qué lindo que nuestros oyentes estén del otro lado. Un abrazo muy grande para Tuni. Siguen llegando mensajitos. Me salió Tuni, ¿eh? No me da cuenta. Si no, tú Tuni, Tuni. Tuni, Tuni. Mirá, lo que hablábamos recién de esta persona que enter casi, casi crema a su esposa estando con vida. Un oyente nos dice, hola, ese estado de inmovilidad que se los da por muertos se llama catalepsis. Se los da clínicamente por muertos, los signos vitales están muy bajos, pero siguen con vidas. Hay muchos casos, nos dice Claudia Castiglione, es lo que estábamos hablando. Usted estuvo googleando, cuéntele a la gente cómo se llama catalepsis. La catalepsis es un trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y la rigidez de nuestro cuerpo. Se pierde la sensibilidad y la capacidad de contraer músculos de manera voluntaria. Entonces, por eso, cuando los médicos hacen un chequeo para ver si está con vida o no, pareciera ser que no, que la persona está muerta. Es un estado de rigidez total. Hay quienes dicen... Pero que te den corriente con algo, a ver si reacciona. Hay quienes dicen que tenés conciencia, pero vos no te podés comunicar con la gente. Ay, chicas. Imagínate... Háganme a oler un poquito, Fernet, y yo ahí me... La coqui se despierta. Pero bueno, los oyentes me encantan, me encanta que estén tan atentos escribiéndonos al 351-859-0858. Siguen llegando los mensajitos. Hola, coqui, hermoso equipo, programa para mí. Ah, dice, mi tip para empezar la semana es tomarme un Fernet con coqui y terminar el viernes muerta. Grande, Mirta, Facchini, participo por el libro, nos dice Celeste Terrat 707. Celeste Terrat 707, que se sigue poniendo en contacto con nosotros, como toda la gente que está del otro lado, Coquita. Qué lindo, me encanta. El programa de hoy se nos ha ido volando. Yo no sé si la gente del otro lado la pasa bien o mal, si nos van a levantar el programa. Pero nosotros la pasamos genial. No estamos diciendo una talla importante. Cumplimos dos meses, señoras y señores. Gente, el sábado fue nuestro aniversario, dos meses cansados. Dos meses de Fernet con coqui. Felicidades, Oliva, Flavia, Cochésato y equipazos, Cami. Hernán Domínguez no está para festejar. Ahora, ¿qué está pasando con ese hombre? Encima que ganó su candidato ahí. Está festejando. Esto, es más, deben estar en la pileta. Ahí todo. Mirá qué bien, Tuni corriendo 8 kilómetros, escuchándonos y Domínguez falta. Podemos probar de llamarlo ahora antes de terminar el programa, ahora en vivo, ahora mismo, así. A ver si nos atiende y decirle, pero ¿qué le pasa? Sí, porque esto así, coqui, este libertinaje no lo podemos permitir. Le recuerdo a la gente que hoy sorteamos el libro de Mirta Faccini, Susurro Negro. A ver, ay, me pide. ¿Cómo hacemos para participar? Ahí está, Susurros Negros. Ay, qué rico, manden, no es un mensaje. Qué rico. Porque usted piensa en algo, para, para, para. ¿Qué piensa, qué piensa Coqui Ramírez cuando le dicen Susurro porque automáticamente dijo, qué rico? No, no sé qué pensaba, me salió automático, qué rico. Pensaba en el muerto que estuvo tres días ahí, digo, qué rico. ¿Cómo, Coqui, no? Este, este libro de Mirta está espectacular. En la ciudad de Córdoba, del Tucumán, transcurre la mayoría de los episodios que se narran en esta novela. Bueno, este libro, gente, es más, déjame ver, está autografiado por Mirta para los oyentes de Fernet con Coqui. Que disfrutes este libro, bella historia de amor. Con cariño, Mirta Faccini, me encanta. A ver si nos atiende Domínguez. Yo quiero saber, ¿qué está haciendo Domínguez hoy que se siente un triunfador con la que intentas comunicarte? Es a un abonado en servicio. ¿Cómo? Usted siempre marca mal el número, Fochizato. No, no, mirá, 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 mirá como el jefe está aquí. ¿Cómo que no pertenece a un abonado? ¿Qué le pasó a Domínguez? A ver, lo voy a llamar yo, que le pasa a este hombre. Esto no es coca, papi. Pará, pará, lo llamamos desde acá. A ver. Lo vamos a llamar desde acá. A ver, ¿qué tiene para hacernos Domínguez? ¿Puede conectarlo? A ver. Hola, Flavia, querida. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo estamos llamando de la radio, ahora nos atienden por el celular y no podemos. ¿Pero qué va? Pero estaba, pero me llamaron por la línea, por WhatsApp. No. Ah, no me llamaron. Fochizato lo llamó por WhatsApp, me parece. No, no, no. Llamada convencional. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Domínguez, ¿cómo le va? Felicitaciones. No, ¿qué cómo le va? ¿A dónde está? Que no está laburando. ¿Qué esperonista usted? Mire, me estaba durmiendo. No. Me despierto, me despierto, no, no, di el llamado de la doctora Ramírez. Claro, a las seis de la tarde, seis menos diez. Seis menos diez de la tarde, sí. Me había venido a casa, dormía una siestita. Ah, claro. Ganó Fernanda y usted no labura. Estaba tratando de atravesar los festejos del día. Desde el viernes, sí. Desde que volvemos a tener un gobierno nacional y popular. La, la, li, la, li, la, 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 cambieme de tema. ¿Cómo terminó el día viernes después de ser net con Coqui en Patio Burgués? Muy excelente, tremendo. La verdad es que tremendo Patio Burgués. Tu show, Coqui, espectacular. La verdad, te felicito. Muchas gracias. Te felicito. Bueno, fue antes de la veda. Todavía estaba feliz el día viernes. Hoy, bueno, estamos ahí remándola. Pero como ahora vamos a ser todos ricos y millonarios, gracias a su amigo Fernández, estamos todos contentos. ¡Bravo! Sí, pero por lo menos hay que estar contentos. Esperemos que el próximo presidente haga las cosas que el pueblo necesita, sino también la gente tiene cuatro años para volver a elegir y elige a otro presidente. Queremos... que los políticos van lo que la gente necesita, generen trabajo y que todos tengan un poquito más de posibilidades de las que tienen otros. ¡Muera, bueno! ¿Qué sientes? Dominguez, intendente. Fernández, ¿cuándo te vamos a poder votar a vos? ¿Cuándo te vamos a ver en un canal? No, no, no. Yo te conforme con ser el panelista itinerante. ¡Ah, ah, ah! Itinerante de Fernández con Coqui. Vamos a blanqueo. Uy, escúcheme, mañana viene a trabajar. ¿Qué va a hacer? Mañana me presento a la hora que tengo que marcar Marco con el dedo, por si es que usted ahí tiene, para que uno marque con su pular. Bueno, yo a las 6, de 18.30 estoy en la radio esperando para que la productora me pase la información y puedan sentarme como panelista suyo. Me parece perfecto. Prepárese mañana porque tenemos muchas preguntas para usted, Domínguez. Y bueno, y se viene Fernández con Coqui en verano. Muchas gracias. Así es, así es. Estamos trabajando muy fuerte por eso y por otros proyectos más como usted, Coqui. ¡Ay, qué miedo! Y ahora que usted está contento, me imagino, se van a venir. Usted ya sabe que yo voy para donde haya trabajo. Y hay que generar trabajo. Soy panqueque como nuestro amigo. No, hay que la gente está triste, Coqui. Hay que darle alegría. Usted le da alegría con su programa y hay que generar eso. Hay que buscar que la gente sonríe un poco más y que tenga, y que vuelva a soñar un poquito. Ferné con Coqui para todas y todes. Así que empieza. Bueno, lo esperamos mañana, Domínguez. Muchas gracias por esta comunicación. Lo queremos, lo extrañamos. Le agradezco un saludo grande para usted, para la licenciada Focha de Sato, y para la Cami Quisera y el gran operador, el número uno, Alejandro. Sí, que no me lo toca a nadie. Y escúcheme una cosa, cumplimos dos meses de programa el día sábado. Usted no se acordó de decirnos que harí cumpleaños. Pero yo estuve en el festejo original el día viernes, que era... Ya era sábado. Ya era sábado. Pero para que yo... Era la cisco de... Yo me fui más temprano, chicos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué vergüenza. Un beso, Hernán. Gracias por estar y nos vemos mañana. Un besito. Un besito. Y ahí está, Belú. Qué vago. Es un panelista estrés. Qué vago. O sea, es un estrés un panelista. Déjame joder. Igual, pero ¿sabes lo que ha sido estos días de campaña? Impresionable. Gente, seguimos participando por el libro de mi reta facini y nos vamos a una pequeña tandita. Si tú quieres ir a la vez... Si tú quieres ir a la vez... Si tú quieres ir a la vez... Gracias.